Buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio organizado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 996 del 2005, Ley de Garantías, nos permitimos informar que el presente evento no tiene connotación electoral, razón por la cual solicitamos a todas las personas que aspiren a cargo de elección popular para las próximas elecciones, abstenerse de participar en esta actividad, so pena de incurrir en las inhabilidades y penas contempladas en la ley. Le damos la bienvenida al conversatorio Mercado de Tierras Rurales Más Allá del Dato Económico. Esta jornada se va a desarrollar en dos momentos. El primero, Cristina Guevara Camacho, profesional especializada en la Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras, nos sumergirá acerca de la dinámica de este tema. Adelante, María Cristina. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio con el tema relacionado con el mercado de tierras en Colombia. Vamos a tener tres momentos. Vamos a hablar sobre la definición, los objetivos del mercado de tierras, la caracterización de los mismos y finalmente la utilidad de la información relacionada con el mercado de tierras. Bueno, para tener un contexto sobre la importancia del mercado de tierras, vamos a hablar sobre el área que corresponde al mercado de tierras, que es el conjunto de transacciones que se realizan de manera libre sobre alguno de los componentes del derecho de la propiedad, ya sea el uso, el goce o la disposición. Tenemos el área de mercado de tierras está conformado por las áreas incluidas, condicionadas y excluidas, que serían el campo de acción, el marco de estudio del trabajo realizado. Las áreas incluidas corresponden a las áreas donde se pueden realizar transacciones de manera libre. Las áreas condicionadas son las áreas que presentan algún tipo de restricción para las actividades agropecuarias o para las transacciones en el mercado. Comprende las zonas con condicionamientos ambientales, las zonas de gestión de riesgo, de reservas campesinas y los predios limítrofes. Las zonas excluidas del mercado de tierras es donde no es posible realizar transacciones, ya que presentan restricciones legales que impiden su compra de venta. En estas zonas se encuentran las zonas de preservación o restauración ambiental, los territorios colectivos, el patrimonio arqueológico de la nación, los bienes de uso público y por la naturaleza de la entidad, las zonas urbanas también estarían fuera del área de estudio. Entonces, aquí podemos ver en el mapa de la izquierda las áreas que corresponden al mercado de tierras, que serían las áreas que se encuentran en color verde y amarillo. Las áreas excluidas serían las áreas grises. En su conjunto, las áreas incluidas y condicionadas corresponden a 53 millones de hectáreas y corresponde al 46% del área total nacional. El objetivo de realizar el estudio de la dinámica del mercado de tierras rurales es realizar su monitoreo, proyectar sus tendencias y ampliar la línea ARACE nacional que se realiza a escala 1.100.000, brindar información que facilite la evaluación y seguimiento de políticas en mercado de tierras rurales, contribuir a la divulgación de información para el ordenamiento productivo y social de la propiedad. Estos análisis relacionados con el mercado de tierras tienen unas limitaciones. No es aplicable para la determinación de avalúos comerciales puntuales. No es aplicable a escalas diferentes a la que se está realizando el estudio, entonces pues estamos diciendo que la escala de trabajo es 1.100.000. No es un instrumento que reglamente el uso del suelo. Nosotros realizamos algunos análisis relacionados con el comportamiento de la tierra y con el uso que se encuentra en ella, pero no hace parte de la reglamentación del uso del suelo a nivel municipal. No sirve como base para la liquidación de impuestos como el impuesto predial. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de limitaciones y restricciones que tiene el estudio, vamos a mirar cuál es la importancia de tener actualizada la dinámica del mercado de tierras rurales. Es un estudio que es relevante para la toma de decisiones, en este caso para la reforma rural integral. Nosotros estamos participando en la focalización para la compra de tierras. Contribuyo al uso eficiente del suelo agropecuario. Aporta en la focalización y priorización de zonas agropecuarias para la implementación de proyectos productivos sectoriales. Genera transparencia en el mercado a partir de la publicación y divulgación de la información, mitigando de esta forma la especulación ante expectativas de intervención estatal de las diferentes entidades de orden nacional y departamental. Identifica zonas rurales con usos diferentes a los agropecuarios, que generan aumento en el precio de la tierra e inviabilizan los proyectos productivos. Cuando hay estos casos de usos diferentes al agropecuario que están desplazando el uso agropecuario, vemos un aumento en el precio de la tierra y esto hace que económicamente muchos proyectos productivos sean inviables. Determina la relación de las diferentes variables del mercado de tierras, analiza su comportamiento y proyecta las tendencias que puedan estar existiendo en un territorio específico. Identifica la participación con enfoque diferencial de los diferentes actores del mercado de tierras y de iniciativas locales agropecuarias. En este momento, el mapa que vemos en la imagen central corresponde a las áreas donde contamos con información relacionada con la dinámica del mercado de tierras. Como ya lo habíamos visto, las áreas de mercado de tierras corresponden a las áreas que estarían en color y las áreas blancas, excluyendo las áreas grises. El estudio se realizaría en el resto del territorio. En este momento contamos con cobertura para 16 departamentos, 284 municipios, que corresponde a 25 millones de hectáreas, con una cobertura nacional del 48% sobre las áreas incluidas y condicionadas del mercado de tierras. Vamos a hablar un poco sobre la caracterización de la dinámica del mercado de tierras. ¿Cómo se realiza esa caracterización? Bueno, primero, la dinámica del mercado de tierras lo hemos estudiado y lo hemos determinado, lo hemos agrupado en cuatro componentes, en cinco componentes generales. Hay un componente contextual, un componente de ordenamiento productivo, otro de ordenamiento territorial, de ordenamiento social de la propiedad y hay un componente económico. Iniciamos con el componente contextual que nos permite determinar las características generales de un territorio, del territorio que estemos estudiando. Entonces, en este caso, analizamos las unidades físicas existentes, temas de apropiación de agua, de accesibilidad en cuanto a vías, estado, cobertura, tiempos de desplazamiento desde el área rural a cada uno de las cabeceras municipales más cercanas. Se identifican las zonas de alto riesgo, sea por inundación o por remoción en masa. Se hacen unos análisis con avalúos catastrales, se revisan temas relacionados con la cobertura de servicios públicos en el área rural, por lo general son servicios públicos de acueducto y energía eléctrica. Se analiza la categoría de ruralidad que es establecida por el DNP y también se tienen en cuenta problemas de orden público que puedan existir en el territorio. En cuanto al ordenamiento social de la propiedad, las diferentes variables que inciden sería el tamaño predial existente en la zona de estudio, la formalidad que exista de los predios y se están revisando también temas relacionados con proyectos con enfoque diferencial, que tengan iniciativas que contemplen el apoyo para mujeres rurales, joven rural y población mayor, ya que pues de acuerdo a los análisis que hemos realizado, la población mayor es bastante predominante en el campo, entonces proyectos que sean enfocados para esta población vulnerable. En temas de ordenamiento territorial se tiene en cuenta la norma de uso existente, las áreas de desarrollo restringido que corresponde con usos suburbanos, centros poblados, suelos de expansión, vivienda campestre que contempla la parcelación. Hay temas de conflicto de uso que también son analizados cuando se encuentran usos como minería e hidrocarburos, turismo e industria que son usos que compiten con el uso agropecuario. En cuanto a temas también relacionados con la ubicación de distritos de riego y drenaje, ya que pues se ve una incidencia directa en el precio de la tierra con esta variable. Zonas de reserva campesinas, áreas de protección para la producción de alimentos, paisaje agropecuario, agricultura familiar, campesina y comunitaria y también las zonas de reserva agrícola. Se trata de identificar estas condiciones, estos diferentes lineamientos referentes al ordenamiento territorial que pues inciden en la dinámica como tal del mercado de tierras. Hay otro componente que es el componente productivo donde se miran los temas relacionados con alternativas productivas existentes en el municipio, con costos y análisis financieros de los diferentes productos. Hay un componente agrologístico donde se analizan los nodos de producción, el valor agregado, la infraestructura de bienes y servicios existente. Si de pronto en el municipio existen centros de acopio y comercialización de productos, temas relacionados con la asociatividad y agremiaciones en las diferentes áreas y que estén relacionadas con el componente agropecuario. Y finalmente pues algunos productos que tienen iniciativas de reconversión productiva. Finalmente, el componente que nos sintetiza todos los anteriores, que es el componente económico, está relacionado con el precio como tal, donde vienen inmersas todas las variables que acabamos de describir y el tema también del componente de arriendo, que pues hace relación con el valor que se paga para poder realizar estos cultivos en zonas de suelos no propios. Bueno, ya teniendo el contexto de cuáles son los componentes y las dimensiones que hacen parte de la dinámica del mercado de tierras, vamos a hablar un poco sobre las etapas de abordaje que se realizan en cada uno de los municipios cuando realizamos la caracterización de la dinámica del mercado de tierras. Nosotros tenemos cinco etapas identificadas para realizar esta caracterización, donde buscamos tener la mayor cobertura en cuanto a información y de diferentes fuentes de información que nos permita tener una visión más amplia y articulada referente con lo que está pasando en el suelo rural. Entonces, inicialmente pues hay un trabajo preliminar donde hay un alistamiento de información, donde se hace un primer abordaje con los diferentes actores locales, como la secretaría, los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, personas que hacen parte de las agremiaciones, presidentes de la Junta de Acción Comunal Veredal, que tienen alguna incidencia en el área rural y directamente pues en el mercado de tierras. Se dan agendamientos para realizar entrevistas con estos actores, se realiza una investigación económica preliminar y hay una consolidación de la norma de uso que pues es bastante relevante pues para la toma de decisiones y para la determinación como tal de la caracterización de la dinámica de mercado de tierras. La segunda etapa del abordaje hace parte del trabajo de campo, donde se realizan las entrevistas virtuales y presenciales a los diferentes actores claves para la dinámica del mercado de tierras y para el sector agropecuario. Se consolida la investigación de mercado de tierras con el trabajo en terreno, se consigue información relacionada con compraventas que se consiguen pues en los recorridos que se realizan en cada uno de los, en el área rural de cada uno de los municipios. Finalmente se realizan unas mesas de trabajo en conjunto con el Agustín Codazzi, donde se consolida la información y se amplía también la información que se ha conseguido en terreno y pues con el trabajo preliminar. Finalmente vendría un, bueno, viene un tercer proceso que es el posproceso, que es la consolidación de la información sobre la dinámica del precio de la tierra y los precios de la tierra como tal, de toda la información que se ha conseguido en las dos etapas anteriores y se hace un análisis y espacialización de la información consolidada para tener como una análisis especial referente a cada uno de los procesos que se han venido abordando. Finalmente los productos que la UPRA presenta relacionados con la dinámica del mercado de tierras es un documento técnico donde se consolida la caracterización del mercado de tierras con sus diferentes componentes, un producto gráfico de esa dinámica y un mapa departamental de precios de la tierra. Finalmente se realiza una socialización y divulgación, socialización a los diferentes actores que han sido partícipes en esta elaboración de la caracterización de la dinámica a los actores que en su momento pues hemos abordado en territorio para presentarles los productos que pues hemos elaborado y la divulgación de los productos en las plataformas digitales. Entonces los podemos conseguir en la página de la UPRA. Se emplean, bueno, metodologías descriptivas mixtas mediante técnicas determinísticas no probabilísticas teniendo en cuenta la escala que se realiza que es 1.100.000 se realiza de esta forma. Como decía al final, nosotros tenemos como dos métodos, hay unos métodos indirectos y unos métodos directos de captura de información. Los métodos indirectos tienen relación como más énfasis con el trabajo preliminar. Entonces aquí tenemos unos insumos cartográficos que son elaborados por... ¿Cierto? Hacen el enfoque al código QR y pueden bajar la publicación. Vamos a dar inicio a nuestro segundo momento que es el panel moderado por la doctora Cristina Guevara. Y para eso llamamos a nuestros invitados especiales para que suban a tarima. César Augusto Marín Clavijo, coordinador del Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierra. César Augusto Marín Clavijo es arquitecto, especialista en gestión inmobiliaria y magíster en administración de empresas con especialidad en gerencia de proyectos. Experiencia profesional de 19 años distribuida en el sector inmobiliario en entidades del sector público y docencia universitaria en las áreas de planeación territorial y ejecución de proyectos urbanísticos. Asimismo, como formulador y gestor de proyectos urbanos y rurales. Coordinador y director de grupos interdisciplinarios de las áreas de arquitectura, urbanismo, ingeniería, gestión social y gestión pedial. Actualmente es coordinador del Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierra. Bienvenido, doctor. Invitamos al panel a Isabel Cristina Becerra Llanes, ingeniera catastral y geodesta con especialización en administración y planificación del desarrollo rural. Los últimos 10 años ha trabajado en la UFRA apoyando las temáticas del mercado de tierras, lideró la elaboración del ámbito de mercado de tierras desde el aspecto temático y la generación de infografías de dinámica del mercado de tierras a nivel departamental. Actualmente hace parte del equipo de expertos a cargo de la planificación del ordenamiento de cadenas productivas aportando desde el componente del mercado de tierras. Y por último, Pedro Palacio, ingeniero topográfico, magíster en geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UNJA, especialista en Gerencia de Recursos Naturales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Se ha desempeñado como coordinador nacional de avalúos masivos y puntuales del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, ha sido director de proyectos prediales de avalúos y topografía para infraestructura, transporte y legalización urbanística para concesiones viales y Secretaría de Hábitat de Bogotá. Ha sido asesor en procesos de cooperación internacional SUB en temas de avalúos masivos y puntuales. Actualmente trabaja como asesor experto predial en la Agencia Nacional de Infraestructura. Bienvenidos. Cristina. Bueno, y debido a mi problema técnico que hubo hace un momento, vamos a continuar para finalizar al menos este tema relacionado con la dinámica del mercado de guerras. Bueno, estábamos hablando sobre los momentos indirectos de captura, entonces tenemos los insumos cartográficos que hacen parte también de esta investigación, entonces contamos con mapas departamentales y municipales relacionados con las diferentes variables que se mencionaron hace un momento. Se realiza también una investigación económica que corresponde al análisis de avalúos comerciales suministrados por entidades comunicar. También se realiza una investigación inmobiliaria por fuentes de internet donde se consolida la información sobre precios, sobre venta de inmuebles que se encuentren en las plataformas digitales. Las diferentes entidades que nos suministran informaciones, la Superintendencia de Notariado y Registro, la NT, SAE, la Unidad de Víctimas, Restitución de Tierras, SISA, ECO, entre otras otras. Finalmente, toda esta información es espacializada como lo podemos ver en el mapa de la derecha para poder determinar los datos encontrados en esta primera intervención que nos permite empezar a tener unos análisis referentes al precio de la tierra. Los métodos directos de captura de información hacen relación a las entrevistas que se realizan a los actores estratégicos en el municipio. Hay unas entrevistas que se realizan de manera presencial a los secretarios de agricultura y a los actores rurales y hay unas entrevistas virtuales a secretarios de agricultura también y pues a los mismos actores. Estas entrevistas se realizan de manera virtual en tres casos. Uno, corresponde a las zonas donde de pronto por problemas de orden público, no es posible el acceso cuando existe dificultad de acceso a algunos municipios o cuando hay una baja cobertura en el área de mercado de tierras. Bueno, para continuar con el conversatorio. Bueno, muchas gracias a todos por continuar acá en nuestro conversatorio. Entonces, bueno, ya presentamos a las personas que nos acompañan en el panel. La primera pregunta relacionada con la dinámica del mercado de tierras. Para ustedes, ¿cuál es la importancia del mercado de tierras en la producción agropecuaria? César, no sé si tú quieras iniciar. Bueno, muchas gracias. La importancia de la dinámica del mercado de tierras en la producción agropecuaria, en mi juicio, pues tiene varios aspectos. El primero, relacionado con la diversificación de la actividad productiva del suelo. Va a permitir entonces que esta dinámica de mercado de tierras se agilice. Lo otro tiene que ver con el acceso mismo a la tierra por parte de los campesinos, que ese acceso a la tierra, en este caso y en el gobierno actual, está acompañado desde el sector agropecuario, encabeza específicamente de la Agencia Nacional de Tierras, dando inicio al proceso de adquisición y entrega de tierras. Adicional a esto, la diversificación como tal va ligada al conocimiento del potencial productivo que tiene la tierra rural en Colombia y que ese potencial productivo permite entonces también que los campesinos y los productores puedan tener acceso a este potencial, a tener actividades de inversión y también de sustento para las familias. Así es. Dale, Isa. Bueno, buenos días para todos los que están acá presentes, las personas que están presentes y los que nos están siguiendo en redes. Respecto a la importancia del mercado de tierras, la dinámica del mercado de tierras, tenemos que partir primero de que la tierra es uno de los factores productivos de la actividad agropecuaria y en ese sentido cobra total relevancia a la dinámica del mercado de tierras. Entonces, el poder acceder a la tierra, como ya lo decía también César y lo comentaba Maricristina en su presentación, pues es determinante cuando puede acceder a la tierra con un precio justo porque de eso también va a depender la competitividad y la sostenibilidad de la actividad agropecuaria y también de las familias que están vinculadas a la actividad. Por otro lado, la información que está relacionada con el mercado de tierras es también importante no sólo para la formulación de política pública, sino también para la toma de decisiones de los productores y del sector en general. Dale, Pedro. Buenos días. Con relación a tu pregunta, la importancia del mercado de tierras obviamente refleja en todo el territorio nacional, desde esa posición de seres humanos y como constructores sociales, cómo vemos e interpretamos el territorio a través de su valor. Es un gran referente, quizás es uno de los indicadores más importantes para poder entender el comportamiento de las relaciones entre el ser humano y su territorio. Entonces, el mercado de tierras nos va dando un primer indicador o más bien uno de los más importantes indicadores de cómo se presenta esa relación entre el ser humano y el territorio. Muchas gracias. Bueno, podemos continuar. ¿Cómo incide el mercado de tierras en el desarrollo rural y en mejorar la calidad de vida de los campesinos? Este es uno como de los temas más importantes para el actual gobierno. Entonces, nos gustaría conocer sus apreciaciones. Isa, tú quisieras empezar. Bueno, la incidencia del mercado de tierras en el desarrollo rural y en las condiciones de vida de la población, como lo decía ahora nuestro compañero Pedro, el mercado de tierras condensa o es donde se refleja todo lo que pasa en el territorio. En un mercado de tierras operante, el poder acceder a la tierra, y yo insisto en esto, en el acceso a la tierra en un precio justo, va a permitir generar mayores excedentes y esos excedentes se van a ver reflejados en una mejor calidad de vida de la población que está vinculada a las actividades agropecuarias. Y por otro lado, si uno lo ve desde otro punto de vista, la gestión del suelo, si se hace de una manera adecuada, también va a reflejarse en unos ingresos que pueden recibir los municipios que a su vez van a poder ser invertidos en el desarrollo rural, en la construcción de vías, en la dotación de infraestructura, de servicios, y todo esto va a redundar en mejorar las condiciones de vida para la población y también para la producción agropecuaria, que en últimas también va a mejorar toda la condición en el campo. Ok. Yo considero que, primero, el acceso a la tierra le va a permitir a las familias construir un patrimonio, aquellas que no la tienen, y las que teniendo la posesión todavía no tienen la formalización, que es la titulación, son esenciales para que la familia, además de tener la posibilidad de construir un patrimonio, pueda perdurar ese patrimonio. Entonces, la transferencia generacional de la tierra considero que es relevante, no sólo por la transferencia del mismo patrimonio, sino la continuidad de las actividades agrícolas y pecuarias en esa tierra. Además, que las familias puedan pertenecer a la cadena de valor de producción de alimentos del país. Yo creo que es fundamental que los podamos vincular a ese encadenamiento productivo que hoy tenemos, pero que tiene alto potencial de poder aumentarse y extenderse con la entrega de tierras a estas familias campesinas. Bueno, ¿cómo puede aportar el mercado de tierras al desarrollo agropecuario? La pregunta, ¿verdad? Con enfoque al campesinado, porque es que hay diferentes escalas. Entonces, el mercado de tierras básicamente nos provee una herramienta en el que nos ayuda a caracterizar el territorio para poder comprender su valor. Yo no puedo manejar mis recursos o saber qué tengo, o conocerlo, entenderlo, gestionarlo, si no sé cuánto vale. Tengo que saber cuánto vale algo para poder darle la importancia y el manejo adecuado a ese recurso. Entonces, el mercado de tierras a nivel de escala más alta, saliéndome un poquito de la pregunta, le provee a los municipios una información importantísima para poderla incorporar dentro de sus planes de ordenamiento territorial y poder gestionar mejor el territorio. Pero ya al usuario, al campesino, al agricultor, lo que le permite quizás entender un poquito desde la teoría de la renta del suelo, en dónde se ubica ese predio que él tiene y cuándo es el momento adecuado para poderlo explotar. La teoría de la renta del suelo nos indica cuando un predio o un terreno es de primera categoría, que tiene las mejores características para ser explotado y entonces que los recursos que el campesino debe invertir en él son menores. Cuando ya estamos hablando del tercer orden o de un suelo de valor absoluto en el cual tengo que invertir mucho dinero para poderlo ponerlo a producir, pues entonces al campesino le va a costar y va a necesitar allí inversión, créditos, préstamos, financiación, subsidios para poderlo explotar adecuadamente. Entonces, quizás la importancia del mercado de tierras es esa, que caracteriza también el territorio, que ayuda al mismo campesino a entender hasta dónde lo puede explotar o no y qué recursos va a necesitar para explotarlo adecuadamente. Muchas gracias. ¿Qué aspectos consideran dinamizadores del mercado de tierras, teniendo en cuenta, digamos, la importancia que ustedes han determinado en este momento? De pronto, ¿cuáles consideran que pueden ser esos aspectos que lo pueden dinamizar? Quizás, obviamente, uno de los más importantes es la infraestructura. Si hay una adecuada infraestructura en el campo, eso va a dinamizar el mercado de tierras, va a hacer que este se crezca, obviamente las comunicaciones entre los municipios, el acceso a los servicios públicos, los créditos desde el gobierno a los campesinos. Obviamente, digamos que la seguridad jurídica de los predios, cuando hay seguridad jurídica sobre el predio es más fácil que esté ese trance y es más clara esa transacción. Y obviamente, digamos que el control del Estado sobre el territorio en cuanto al orden público, eso dinamizaría mucho el mercado de tierras. Bueno, adicional a lo que menciona Pedro, también podríamos decir que una gestión del suelo rural que esté encaminada a fomentar, a incentivar el uso eficiente del suelo y que el límite o restrinja la concentración de la tierra, también puede ser un dinamizador del mercado de tierras. Por otro lado, también tenemos los planes de ordenamiento territorial y ya también María Cristina lo mencionaba en la presentación, unos planes de ordenamiento que tengan, que prevean o que definan unas áreas para la protección, la producción de, perdón, la producción de alimentos. Es importante que tenga reglas claras para el uso del suelo, que tenga además bien desarrollados esos planes de ordenamiento, sabemos que tienen un mayor énfasis urbano, entonces necesitamos también unos planes de ordenamiento que sean más enfocados, que tengan un componente rural mucho más desarrollado, que atienda a las características propias del territorio y que también trate de representar o como de atender esas necesidades de la población y de los interesados en desarrollar actividades en ese territorio. Bueno, yo complemento lo que Pedro y Cristina mencionaron, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que además una legislación un poco más flexible para el desarrollo rural. Históricamente hemos tenido una legislación muy proteccionista en componentes ambientales, que no está nada mal, pero que en paralelo ha restringido el desarrollo y productividad de lo rural. Adicional y muy en línea con lo que mencionaba Pedro respecto al acceso a la financiación, es que esa financiación también permita poder acceder a maquinaria y capacitación moderna, que eso le permita al campesinado poder producir de mejor manera, mucho más ágil, para que pueda ser parte de este encadenamiento productivo. Entrar al encadenamiento productivo es complejo, pues porque hay agroindustrias muy fuertes y creo yo que la asociatividad que tú la mencionabas ahora en la presentación es fundamental para que los pequeños campesinos puedan tener acceso a ser parte de ese encadenamiento productivo. Sí, muchas gracias. Bueno, finalmente me gustaría conocer de pronto la visión de ustedes de cómo se podría generar transparencia en el mercado de tierras, que nos permita tener como todas las condiciones que ustedes han mencionado anteriormente. ¿Quieres empezar, César? Bueno, Pedro lo mencionaba ahora con respecto a la definición del valor y eso va en línea de unas tasaciones efectivas, adecuadas e imparciales, que esas tasaciones o avalúos vayan en línea de poder establecer el real valor comercial que tiene la tierra. Creo que eso ayuda muchísimo a que haya una equidad en términos del acceso a la tierra. Otro aspecto que considero yo y lo mencionaba al inicio tiene que ver con la transferencia generacional de la tierra, que además exista un apoyo desde el gobierno que en este momento se está dando de manera muy fuerte a todos los actores esenciales que tiene el campo, no solo el campesino, sino también los inversionistas, los productores, las personas que van a trabajar directamente en el campo. Entonces, creo que esos aspectos ayudan mucho con respecto a tu pregunta. Bueno, cuando nos referimos a la transparencia del mercado de tierras también digamos, implícitamente casi que estamos hablando de que los agentes que intervienen en el mercado tengan información suficiente y necesaria para tomar las decisiones de la manera en la que van a actuar en este mercado. En ese sentido, transparentar el mercado o por lo menos con lo que contribuye a transparentar el mercado sería la disposición de información y de información que sea pues oportuna, que sea de alta calidad. En este punto cobra bastante importancia el catastro multipropósito, los observatorios inmobiliarios de los gestores catastrales, incluido el del IGAC, el observatorio de la Agencia Nacional de Tierras, incluso la UPRA que a través de su portal CIPRA y de datos abiertos también dispone de información relevante para el sector y todo esto va a contribuir a transparentar el mercado de tierras porque los actores van a tomar las decisiones de una manera más informada. Bien, sí, de acuerdo con lo que están planteando los compañeros, básicamente si la información se divulga empieza a ser más transparente. Una interconexión entre las entidades estatales y las entidades que compran y transan predios abierta al público quizás ayude a mejorar esa transparencia en el mercado de tierras. Otro, obviamente, y que todos sabemos que es muy difícil que una transacción que se da entre una persona y otra directamente, pues establezca el valor preciso por aquello de los impuestos, quizás unos menores o unos impuestos más justos sobre las transacciones inmobiliarias permitan que la gente sea más transparente en lo que realmente registran en los documentos públicos. Y adicionalmente me atrevería a pensar que funcionaría muy bien un agente inmobiliario como lo hacen los países del norte, por ejemplo. O sea, no puede haber una transacción directa entre el vendedor y el comprador si lo tiene que mediar un agente inmobiliario a manera notarial o de agrimensor en otros países que es el que certifica el verdadero valor del precio y la transacción entre las dos personas. Quizás eso ayudaría mucho a la transparencia en el mercado. Así es. Bueno, quería darles las gracias por su participación en este evento. Queríamos también transmitir los temas relacionados con mercado de tierras con la importancia que tiene para el desarrollo rural agropecuario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los panelistas, a María Cristina por la importante presentación y recordarles a todos que hoy a las 2 de la tarde tenemos el siguiente conversatorio, los desafíos de la distribución de la tierra en Colombia, análisis de distribución de la propiedad rural en Colombia 2019 y a las 3 de la tarde, dinámicas históricas de la concentración y extranjerización de tierras productivas en Colombia. Muchas gracias. Los invito a descargar el Atlas Mercado de Tierras a través del código QR que está ubicado en este backing que dice numeral Biblio UPRA. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias.